El Bachiller de la Comedia Una muestra de que hay que dejar de estudiar para conseguir tus sueños No, no, por favor, mejor estudie Con ustedes Fer Rodríguez Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo Mucho show, mucho show Mire, siempre pongo esta canción porque siempre me pregunto, ¿dónde está mi gente? Nunca me vienen a ver Ahora les voy a pedir su colaboración Lo primero que vamos a hacer para apoyarme con esto que les voy a contar es porque les voy a cantar una canción una canción que se va a poner de moda muy pronto Es más, desde ya, a partir de este momento Así es que todos vamos a comenzar Todos, 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 vamos Yo se lo voy a cantar En la feria de Nayib Me encontraba Hugo Martínez Voy, voy, salvaba En la feria de Nayib En la feria de Nayib Me encontré a Normanditano Guau, guau, Normanditano Guau, guau, Normanditano En la feria de Nayib Me encontré a los de Vamos Nubo milagro, nos debamos En el ejido, nos debamos En la feria de Nayib Me encontré a la niña Lilian A la gran puta niña Lilian Coman mierda, niña Lilian En la feria de Nayib Me encontré a Nayib Bukele Nayib Bukele Nayib Bukele Nayib Bukele En la feria de Nayib No vayas a compartir esa gozada Me van a atacar un vergo de troles Miren, ya hablando en serio En buena onda Yo quiero darle mi opinión De lo que pasó En este periodo electoral Porque aprendí un montón De los analistas políticos Un montón, un vergo Entonces Le voy a dar mi opinión Sin ánimos de ofender a nadie Mucho menos a los que piensan diferente Porque, vaya Hay que ver las cosas claramente Vamos a entrar un poquito A profundidad en esto Porque Cada uno era diferente Hay gente que no estaba en contra Ni a favor Sino todo lo contrario Vaya, pero Si vemos a cada uno por separado Sin generalizar Pero tampoco entrando a detalles La situación es la siguiente O sea Hay gente que justifica Sin saber Sin preguntar Sin querer escrudiñar ¿Me entiendes? O sea Es raro ¿Me entiendes? Digo ¿Por qué? ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? No hay como la libertad De ser De estar De estar aquí Así sin penas Entonces digo yo Digo yo Vaya Ya en buena onda Ya en buena onda O sea Creen ustedes Porque la pregunta Que salta a la vista ¿Verdad? Es esta ¿Creen ustedes Que el primer viaje Sea de choto En el tren de Nayib? Es de pensarlo Vaya miren Tanto pedo Con los influencers Tanta onda Con los influencers No cualquiera Puede ser influencer O sea ¿Quién es influencer? Influencer es aquel Que es experto En algún tema ¿Verdad? Que tiene alguna Que hace eso Para vivir Que a lo mejor Puede aconsejar A la gente de eso ¿Verdad? Ese es el influencer Y las marcas Lo buscan Para que los promocione Porque él sabe De esa onda Y yo digo Hay influencers Fake O sea Falsos Que uno no les cree nada Por ejemplo Si ustedes vieran Un taller De oratoria Y expresión Sánchez Serén ¿No le crees? Taller De canto Y afinado Omar Angulo Kindergarten Y bachillerato Eugenio Chica ¿No les crees? ¿No les crees? Vaya Hablemos claro La verdad es que A todos nos ha pasado Es posible Yo les voy a dar un consejo Por si ustedes se vienen rápido A mí no me ha pasado O sea Ya la cagué va Ya la cagué Pero no se preocupen En bachillerato A uno le pasa eso mucho Aquí hay gente ya vivida Ya no le pasa eso Entonces El consejo que te dan Cuando estás hipótem Me dicen Estás bichito Lo que te dicen es Mira Pensá en algo horrible En algo que te saque El deseo O sea Pensé en otra onda Y entonces a mí me dieron El consejo así Gatitos muertos Puta Y ahí estaba yo Gatitos muertos Gatitos muertos Puta Gatitos muertos Gatitos muertos Y como se murieron Cogiendo No puedo Hablando de coger Hay tres tipos de mujeres La que sabe coger La que no sabe coger Y la que sabe coger Y se hace la pendeja Esa es la más peligrosa Yo el otro día salí con una Y estaba así como Por poco no me dio vuelta A mí esta bicha Porque todas te dicen La misma paja Yo solo un novio he tenido Los agarran con escuela Aprendamos hombre Aprendamos Y fíjense Y sí porque Uno se pone a preguntar Así como ya temblando Así puta ¿Y quién era tu exnovio? Christian Grey Terrible Dejen de andar jugando Esa onda de Christian Grey Dejen de andar jugando Sí porque hoy Les ha agarrado esa moda Juguemos a Christian Grey A las 50 sombras Yo soy tu sumisa Yo seré tu esclavo Yo seré tu amo Firmemos un contrato Solo sex Solo sex Paja Esa onda a Christian Grey Le duró una película En la siguiente Ya parecía casado Mara Es una trampa Huyan Se los digo yo Huyan Créanme Me casé Sí ya huevos Me casé Y la onda está en que Mucha gente Que ya se casó Que tienen años De estar casado Nos aconsejan Porque eso es lo primero Que hacen Cuando sos recién casado Todo el mundo te aconseja Todo el mundo Te aconseja a alguien Y le dice ¿Y usted que no se ha divorciado Como tres veces? Sí hijo Pero a vos te va a ir mejor No te preocupes Qué puta Un primo mío me dijo Soscerote Uno vamos saliendo Y vos queriendo entrar Pendejo Y yo O sea Me pregunto algo Porque todos los matrimonios Todos los matrimonios Así mayores Nos dicen la misma onda La misma onda Y es esta pregunta O sea Siempre Me pregunto yo ¿De qué de vergue Se acuerdan Cuando te dicen En el matrimonio Hay que tener paciencia Hijo ¿Cuál es el de vergue Que más le sale A las 20? Me casé Resulta que ella tuvo Siete despedidas De soltero Cuando ya iba ella Por la quinta Despedida de soltero Me piqué Puta Estos micheros ¿Qué pedo? ¿No me van a hacer nada? ¿O qué onda? Les dije Ey maje Pónganse las pilas Y ella lleva Cinco despedidas ¿Qué onda? Entonces me dice No loco Vamos Vení Te vamos a hacer Una despedida Yo bien alegre ¿A dónde vamos? A chupar Nos sentamos Todos en la mesa A fregar Y a estar bebiendo Y no falta El gracioso Que te dice Así como Ya se casó Ya se jodió O el otro Maje Mira ¿Y cuánto tiene de embarazo? Y yo Maje No está embarazada ¿Y por qué puta Te estás casando? Pero cuando ya iba ella Por la séptima despedida Soltero Se pusieron las pilas Micheros Y me llevaron a Lips Miren Hablando de eso Quiero hacerles un comercial Resulta que una vez Viene un chero hondureño mío Y me dice Mira ¿Qué significa Lips? Y yo ¿Cómo puta me vas a preguntar ¿Qué significa Lips? O sea ¿En qué cabeza te cabe? Sí, es que yo pienso Que está en siglas Sí, cerote Le dije Está en siglas Mira Ahí está claro Liga intercantonal De la pupusa salvadoreña Vaya Y pasa otra cosa Yo Solo una vez Había ido a Lips Se lo juro Una vez Se lo juro de verdad La vez que fui La vez que fui Iba triste Iba triste Me habían cortado Entonces fuimos ahí Mis cheros Veníte Vámonos Y no sé qué Y vi un show De un sneaker Y dos chavas No les puedo explicar No volví a ver A los sneaker igual No les voy a decir qué No No te voy a decir No Conta Pero esta vez que fui Yo no me acordaba Que en Lips Te quitan los celulares No podés meter los celulares Vaya Ahí le dije yo A mi prometida En ese momento Le dije yo Vaya ves Ya ves Ya ves que sí puedo estar Tres horas sin ver el celular Sí, sí se puede Y me pasó de todo ¿Me entendés? O sea Yo creo que Bueno es más Me hicieron una despedida De soltero en Guatemala También Unos cheros Me hicieron una despedida Y me llevaron un bar gay No sé por qué Les pareció que era una buena idea Me llevaron un bar gay Y yo me sentía tranquilo Era RuPaul aquello O sea Así No sé si conocen RuPaul Pero es este show Donde se visten Se travesten maravilloso Yo estaba maravillado Yo Qué chivo está onda Y el ambiente tranquilo Hasta que tuve que ir al baño Los minguitorios estaban en una isla ¿Me entendés? Sin divisiones Sálvese quien puede Yo llegué No había nadie Nomás me saqué aquello Yo dije No, no creo O sea Me agarró Entonces vine yo Y le dije No Y me soltó Eso me acuerdo yo Porque ya estaba verga Mis cheros Lo cuentan diferente Dicen que yo dije No Así no Para eso es Pero se pide No me acuerdo No me acuerdo No doy fe de esa mierda Y si no me acuerdo No pasó Dijo la rev De verdad De verdad Pero me pasó de todo también Resulta que me hablaron Todas mis exnovias Todas Cuando me voy a casar Me hablaron todas mis exnovias Luego con la que terminamos En buena onda Yo dije Con ella me voy a entender Y toda la onda Me habla No me va a salir enojada Pues y me dice Bendiciones Hola, ¿cómo estás? Ya me di cuenta que te casaste Pues sí, buena onda Mira, este ¿Tenés un momento para hablar? No, joda Mujeres no hagan esto Hombres no me van a dejar mentir Cuando una mujer te dice ¿Tenés un momento para hablar? Ve Puto, no estás pensando ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué dije? ¿Qué puta? ¿De qué se dio cuenta? De todo lo que sí hice O sea, estás pensando Un vergo mierda Digan las cosas de una vez De una ¿Me entiendes? No, yo le agarré el teléfono Y le dije Mira, la verdad Si tenés un hijo mío Tienes cinco años O sea, yo quería elegir el nombre O sea, a mí no me importa Y yo No, chavo Cálmate, cálmate Mira, este Quiero hablarte de un negocio Que puede cambiar tu vida Puedo hacerte ¡Hala! Colgamos Me habló la acosadora ¿Por qué me has bloqueado del Facebook? Te estoy siguiendo con cuatro perfiles falsos Y me habló la ninfómana Hola ¿Estás bien, chava? Sí, seguime hablando Seguime hablando Mira Ya me di cuenta Que te vas a casar No me extrañas Ni siquiera un poquito Porque aquí te mandan saludos Voy a explicar Lo que pasa Es que ella tiene un gecko En su casa El gecko es Cheromi Y me mandaba saludos Yo les voy a contar Que he hecho varias cosas malas En la vida Pero yo digo Nunca he usado Un estacionamiento De personas discapacitadas Nunca Da tentación A las tres vueltas Que uno va dando Lo ve con coqueteo Así Da tentación Pero no lo he hecho Lo que sí he hecho Y me voy a declarar culpable He usado los baños De discapacitados Sí A huevo A huevo Pero imagínense Que un día Voy viendo una ruedita Así por abajo ¿Qué hago, chava? ¿Cómo salgo? Arrastrándome Puta Y si me tomo un video Y me hace viral Y la gente peleándose Abajo del video En los comentarios Va huevo Esos baños Siempre pasan solos No, respetá Cerote Vive el Barça Come mierda A la Madrid Nayib presidente Ah, Hugo Me encantaba más Calleja sigue llorando A la Arampu Y así, cabrón Imagínate Me hace viral Un montón de seguidores Un montón de detractores Nayib me contrata Gracias Yo soy Fer Rodríguez Y esto es Comedias Aplausos 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 Aplausos